La playa Odio el salifre, odio la humedad, odio a todos esos buitres que van hacia el mar. A que no son buitres, que son las gaviotas, me da igual, siempre la playa está llena de idiotas. Como dices eso, son también personas, démonos un beso junto a esas tumbonas. Que el mar es tan calma y gente sosegada, y tan viento refactada, incluso hasta el alma. Si voy, quiero poner en una condición. Si voy, prométeme que nos iremos antes de las dos. Si me quiero ir, no aguanto la playa. Y a ti, vas hacia la mar, o hacia las arenas, me da igual, ahí a donde vayas, siempre llevo penas. Estás deprimido, vámonos al río, para que si allí no hay agua y todos han venido. La misantropía para cada día, no hay verdura fresca en la verdulería. Únete a mi causa, o si no te vas, ve detrás de aquel capullo que prefiere el mar. Yo quiero un roble gallo, un alcohol, prefiero un roble gallo, un alcohol, prefiero un roble gallo. No aguanto la playa ni a ti. Hay una ciudad, igual a todas, pero distingue a las demás. Se llama como se llama y no la quiero nombrar. Valencia. 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 Medina. Coño, ¿qué ha pasado? Esto ha sido muy raro. Se me ha parecido hasta Niño Bravo. Si alguien he insultado, no era mi intención, buscaba un pareado para esta canción. Adiós, yo me voy ya, os dejo aquí, emigro hacia otras tierras, y espero aquí volverte Pero a saber así, me quiero ir, no aguanto la playa, ni a ti, ni a ti Muchísimas gracias, ahora mismo, de verdad, muchísimas gracias por haber pasado por aquí Ahora viene el plato fuerte, es decir, ahí viene Javier López de Gerenia Gracias por ver el video